Muy buenos días amigos, bienvenidos sean hoy a la transmisión de la Santa Misa. Comparto con ustedes la Eucaristía desde esta comunidad de Chapa. Esta comunidad del Santo Patrono es San Juan Bautista, pero aquí hay una fiesta todavía más grande que la de San Juan Bautista, que es en honor a Santa Rosalía de Palermo y a Santa Rosa de Viterbo. La gente de aquí le tiene mucha fe a estas dos santas. Y también a San Juan Bautista, así es que conozcan un poquito la iglesia, vean cómo celebramos la misa desde acá, vean cómo la gente tiene mucha fe. Así es que les comparto y les recuerdo también que hay algunas personas malvadas que se están haciendo pasar por mí. Ojo, no caiga en ese error. Hay algunas personas que escriben como si fuera yo y luego les piden dinero o luego les dicen ahí que yo les digo que cooperen para tal orfanato o para tal cosa y que yo veo espíritus malignos y que yo los voy a liberar. Bueno, ya saben cómo la gente de Malvada. Tenga mucho cuidado, por favor. Toda esa gente que me ve a través de la televisión, a través de YouTube, no se deje engañar. Yo no escribo nada de esas cosas. Yo no soy brujo, le vuelvo a repetir. Yo no estoy pidiendo dinero a nadie. Así es que mucho cuidado, no se deje engañar. ¿Quiere usted contactarse conmigo directamente? ¿Quiere usted hablar conmigo? Bueno, le doy el número de la oficina de aquí donde estoy viviendo, en Los Sauces, aquí en Teloloapan. El número es el siguiente, apúntelo, es más 52-736-365-5103. Ese número es de la oficina. Si usted llama, si estoy yo en la oficina, le contesto o alguien más le puede contestar y con mucho gusto podrá tener contacto conmigo a través del teléfono. O también vía WhatsApp. Recuerde que hay el número de mi canal de YouTube, pero en el siguiente número que voy a dar, solamente WhatsApp. Aquí no recibo llamadas, solamente WhatsApp. Escriba un WhatsApp o mande un audio y yo con mucho gusto lo voy a contestar. Ese sí lo contesto yo. Y el número es más 52-756-108-2309. A través de estos dos números usted puede hablar conmigo. Fuera de estos números, no me hago responsable, no caiga en errores, no se deje engañar. Así es que bienvenidos a la Santa Misa. Compartan la Eucaristía a toda la gente que nos ve en este país de México, a la gente que nos ve fuera de México, a todos los que les gusta ver la misa a través de este canal. Denle like, suscríbase y haga algún comentario. Bienvenidos. Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando vuestros pies Tus sombrales Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando vuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días, vamos a celebrar la Santa Misa con mucha alegría, donde le vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir por las necesidades hoy, por la salud y por el bienestar de la señora Evita Pineda, que está en Estados Unidos, pero que ella le tiene mucha fe al Santísimo. Así es que hoy pedimos por ella, por su salud, por su bienestar, por sus preocupaciones y por todo lo que ella necesita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a pedirle perdón a Dios de todos los pecados que cometemos en nuestra fragilidad. En silencio, cada uno recuerde lo que ha hecho mal y pida perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles y a los santos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos, y concédenos que siguiendo el ejemplo de la sagrada familia de tu Hijo, en el don de su amor y de sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, vamos a escuchar la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efecios. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes, en el Señor Jesús y del amor que demuestra a todos los hermanos. Por lo cual, no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis hermanos, en mis oraciones. Y le pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloria y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles, principados, hostetales, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo hizo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor y Dios nuestro! Tu poder en toda la tierra, tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan la alabanza perfecta. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has criado, me pregunto que es el hombre, para quien de él se acuerdes, ese pobre ser humano, para que todo él se preocupe. Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo tus pies La palabra del Señor es tu poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí Dice el Señor y ustedes también, también darán testimonio Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres Lo reconoceré abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios Pero aquel que me niegue ante los hombres Yo lo negaré ante los ángeles de Dios A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades No se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento un momento Todos nosotros somos católicos Si o no Ustedes son católicos Todos somos católicos Y un católico debe de sentirse orgulloso de lo que es No debemos de tener miedo por ser católicos Y menos nos debemos de avergonzar de Cristo Eso jamás Hay personas Fíjense hay personas Que cuando van pasando por la calle Como ustedes Con mucho respeto Pasan aquí por la iglesia Y muchos de ustedes se persinan O no Por respeto a la iglesia No Se persinan Eso está muy bien Felicidades Pero hay otras personas que parecen burros Que pasan Y no se persinan Unas personas que les da vergüenza persinarse Algunas personas Cuando comen Rezan O por lo menos se persinan No Otras no Otras no más llegan Y luego luego a meterle a la boca Sin rezar Sin persinarse Sin nada No Fíjense Algunas personas Agarran su Biblia Con todo valor Y otras personas Les da vergüenza Llevar su Biblia De Cristo Nunca nos debemos de avergonzar Jamás Debemos de seguir a Cristo Y debemos de serle fieles A Él Yo he ido por ejemplo A retiros Me han invitado a dar retiros Y yo también he ido a retiros Y normalmente en los retiros Hay una persona que está cantando Y alabamos Y aplaudimos Y levantamos las manos Y alabamos a Dios En los retiros Algunas personas lo hacen Otras personas no Otras personas se quedan como momias Así Les da vergüenza Alabar a Dios Díganse Les da vergüenza Alzar las manos Les da vergüenza Aplaudir Pero no les da vergüenza Andar bailando En los bailes Eso no les da vergüenza Entonces De Cristo Nunca nos debemos De avergonzar Si tenemos Que alabar a Dios Pues alabamos a Dios Levantamos las manos Aplaudimos Si tenemos que persinarnos O hacer una oración Para comer Pues la hacemos Si vas a pasar Por la iglesia Persínate Si ves que está El Santísimo expuesto Ponte de rodillas ¿No? Todo eso Lo debemos de hacer Porque Nunca nos debemos De avergonzar De Cristo Y mira Que va a pasar Si tú te avergüenzas De Cristo ¿Qué va a pasar Si a ti te da pena Persinarte? ¿Qué va a pasar Si a ti te da pena Hincarte? ¿Qué va a pasar Si a ti te da pena Alabar a Dios? ¿Sabe qué va a pasar? Lo que dice hoy La lectura Dice Que si tú Te avergüenzas De Cristo Cristo Se va a avergonzar De ti ¿Y qué sentirías Que cuando tú Te mueras Y llegues allá arriba A ser juzgado Por Dios Cristo te diga No te conozco No sé quién eres ¿Qué íbamos a sentir? Feo, ¿no? ¿A poco no? Feo Que Cristo nos diga No te conozco No sé quién eres Oye Señor Pero yo No sé quién eres Y vamos a sentir feo Pues la lectura De hoy dice Que si tú Te avergüenzas De Cristo Él también Se va a avergonzar De ti Así es que Por eso Como católicos Debemos ser valientes No nos debe dar pena Agarrar una Biblia ¿Eh? No nos debe dar pena Persinarnos Nunca 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 A ti Como papá No te debe dar pena Hablarle A tus hijos De Dios ¿Por qué te da pena? Miren Es triste Es triste Ver algunos papás ¿Eh? Que yo veo Que les dicen A sus hijos Oye hijo Vete a la tienda A comprarme una caguama Vete a la tienda A comprarme unos cigarros Pero no le dicen Hijo Ve a traerme la Biblia Ah verdad ¿A poco no son así Algunos papás? Así es Y entonces Como no les da vergüenza Mandar a sus hijos Por una caguama Por unos cigarros Pero si les da vergüenza Mandar a su hijo Por la Biblia Para que le enseñes A leer la Biblia Vean Así es que Mucho cuidado Porque si nosotros Nos avergonzamos De Dios Él también Se va a avergonzar De nosotros Y no nos va a gustar Que a la hora De la muerte Pues nos niegue ¿Verdad? Nos niegue Y eso va a pasar Busquemos a Dios Y cada vez Que vengamos A su casa A la iglesia Frente al Santísimo Cuando el Santísimo Está expuesto Hay que hincarnos Un momento Porque Cristo Está presente Que Dios Nos ayuda a todos Sigan sentados Vamos a hacer El canto Del ofertorio Los granos Que forman La espiga Se unen Para hacer El pan Los que Formamos La iglesia Nos une De la entrega Nuestra A quien De tu altar Señor Entiendo yo Mi misión Debo entregar Mi vida Para que tu pueblo Viva El vino El vino Y el pan Que ofrecemos Con nuestra Promesa De amor Pedimos Humildemente Nos ponemos Nos ponemos de pie Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De tu nombre Para nuestro bien Y de toda Tu santa iglesia Al ofrecerte Señor Este sacrificio De reconciliación Te suplicamos Humildemente Que conserves A nuestras familias En tu gracia Y en tu paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Cuya muerte Celebramos Unidos En caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y cuyo Avenimiento Glorioso Aguardamos Con firmísima Esperanza Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Te proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Los mártires Y cuantos Vivieron en tu amistad A través De todos los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a Rezar juntos La oración Que Cristo Nos ha enseñado Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Dense un saludo De paz La 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 paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos 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 Tu paz Danos Tu paz Danos Aquí está Cristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso nosotros invitados a este banquete del Señor. Yo no soy digna de que entrense a mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sonar. Recuerden que para poder comulgar deben de haber hecho la primera comunión. Si ya son adultos, deben de estar casados por la iglesia. No pueden vivir en unión libre. Si alguien vive en unión libre no puede comulgar. Debe estar bien casado por la iglesia o bien soltero. Y que no tenga pecado mortal. Acérquense los que van a recibir el cuerpo de Cristo. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía 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 presencia presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Cristo nos dice Tomen y coman Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía 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 milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Amén. 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al caliz bajaste por nuestra salud Y al caliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No, no soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y niñanos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Haga señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Postrados ante tus pies Señor Presentes ante ti Tenemos tanto que agradecerte Y tanto que pedirte Creemos que estás aquí Escondido en este pedacito de pan Que tú estás aquí en esta hostia consagrada Que nos oyes Que nos escuchas Por eso hoy queremos hablarte A lo largo de este día De diferentes cosas Diferentes personas Vendrán para dialogar contigo Señor Escúchalos Y de acuerdo a la fe de cada uno de ellos Atiende su súplica Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Pues aquí estará El Santísimo expuesto Para que la gente De aquí, de esta comunidad Hoy de Chapa Venga a adorar a Cristo Díganle a los demás A la comunidad Que el Señor aquí está presente Para que vengan a hacer su oración ¡Vamos! 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 ¡Vamos!